hola gente youtube como estan yo estoy super bien y les traigo la si se podria hacer la primera parte de la pixar me he comprado a frank me ha gustado mucho porque yo me queria comprar esta pero esta porque no me compro esta si a lo mejor me la compro y me la compro y me la compro esta esta pistola esta pistola mini arma me gusta un monton me gusta mucho yo tenia esta pero que dije no se que me quiera ayudar lo quite y luego tengo esta osea la compre porque porque primero me queria comprar la espada pero luego dijo no mejor no me la compro porque cuesta bien cara y luego me queria comprar la cabeza zombie que esta hermosa boludo hermosa y aca chicos te quiere comprar este o este y dije no mejor me compro este el dragón se llama dragón mascota ahora es mi dragón y me compre esta chate sabe y este llamado chate sabe y vamos a hacer una partida no mas una porque no mas queria grabar este video porque como es el dia de las madres un saludo a todas las un saludo a mis suscriptores y un saludo a las madres de mis suscriptores y y no mas voy a jugar una partida y 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